Satenam En el Templo del Silencio nos hemos de encontrar con nuestro propio Maestro Interior Hoy vamos a practicar una técnica que como tantas técnicas nos va a ayudar a entrar en nuestro Templo del Silencio Esta es una técnica clásica de Pranayama y sonido en yoga Brahmari Pranayama Vamos a practicar hoy solo una introducción la primera parte y luego la próxima semana profundizaremos en la técnica con el mudra correspondiente Entonces la técnica simplemente es el aliento de abeja la respiración de abeja Cuando uno está cerca de un panal de abeja se escucha el mmm como una letra M alargada Lo mismo vamos a practicar ahora simplemente con tus manos relajadas tu espalda derecha vas a llevar tu mirada de entrecejo y tu lengua arriba en el paladar inhalando profundo por tu nariz vas a exhalar lo más a largo que puedas produciendo este sonido de abeja produciendo este sonido de abeja intenso pero no tan intenso que incomode regula tú regula tú la intensidad para que sientas una vibración en esta parte y en tu cráneo entero de a poquitito concéntrate en esa vibración en esa mmm te vas concentrando en el sonido penetra en el sonido bien entonces la técnica es muy simple espalda derecha mirada de entrecejo el lengua arriba en el paladar solo inhala profundo mmm 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 y continúa repite el ciclo ¿cuánto? 5 minutos a 11 minutos 5 a 11 minutos puedes separar un poquitito tus dientes olvide decirles eso para que la vibración no haga chocar dientes con dientes superiores e inferiores separa levemente los dientes y genera su suelo algunas escuelas de meditación trabajan mmm muy grave otras mmm mmm bien alto ambas técnicas tienen su porqué pero tú encuentras ahora un tono que te acomode a ti en que sientas que te está ayudando a penetrar en la meditación entonces quizás al principio puedes ir cambiando un poco el tono y cuando encuentres el perfecto para ti entonces mantente en ese tono solo vibrando como las abejas al terminar al terminar solo relájate y ya sabes lo demás muchas bendiciones disfruta esta técnica y vas a ver los beneficios san no 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 no